Vamos a otros temas, vamos a Baja California, ¿qué está sucediendo allá? Ya está en el estudio nuestro colaborador de cabecera Julio Jiménez, ¿cómo estás? Analista político y también académico de la Salle, bienvenido. Brenda, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Pues vamos a desmenuzar un poco en la medida de lo posible lo que está sucediendo allá en Baja California. Ya resulta que la gente fue, pasado mes de junio, a votar por un gobernador que iba a durar dos años en el poder. Sin embargo, ahora resulta que los diputados ya decidieron que va a durar cinco años. Bueno, aquí hay un tema que hay que cuidar. No lo hizo una ocurrencia del gobernador electo. Fue un proceso donde todos los diputados de diversas fuerzas políticas así lo decidieron. Y digo todos porque votaron 21, hay por ahí cuatro abstuvieron y uno ni siquiera se presentó. Pero 21, y te hablo de 21 donde la mayoría no necesariamente era de morena, había priistas y panistas. Yo no puedo atreverme a acusar a nadie por ningún acto de corrupción, pero bueno, a la luz de los hechos, cualquiera puede pensar que esto fue un acto de compra de conciencias. Pero hablemos en el territorio jurídico, ¿qué te parece? Es que hay ahí los dichos, por supuesto, ya salieron varios políticos, es decir, es que esto va contra la Constitución. Sin lugar a dudas. A ver, ¿tú crees el presidente? El artículo 105 constitucional prevé, contempla la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad en contra de esta decisión, incluso del propio tribunal de Baja California, donde ratifica esta ampliación del periodo de dos a cinco años. A ver, entendamos. La gente sale a votar democráticamente, es la última esperanza democrática para elegir libre y directa y secretamente a un gobernante. Y no le podemos decir que, pues derivado de una serie de acuerdos en lo oscurito, pues vamos a ampliarle el periodo de gobierno a un gobernador que todavía ni siquiera entra en funciones, porque además, a mal auditorio, entra hasta noviembre. Además, todavía no entra en funciones. Imagínate, incluso el actual gobernador tampoco está de acuerdo, es más, él aseveraba que ni siquiera estaba de acuerdo en publicar este dictamen, este acuerdo. Estamos esperando la publicación para que puedan iniciar. Pero ya aquí en el Congreso también dijeron, espérense que no se va a hacer. O sea, eso que ustedes decidieron, no se va a hacer. Es correcto. Andrés Manuel López Obrador dice, eso es cosa de los estados, yo no me voy a meter en esto. No, este, complicado el panorama, ¿no? Y sobre todo para la ciudadanía, incertidumbre para la ciudadanía, voy a tener o no gobernador y por cuánto tiempo. Ahora, también existe por ahí en sondeos que han hecho varios periodistas, colegas, esta parte de los sondeos de que dicen, bueno, si así decidió esto, puede ir decidiendo muchas otras cosas y cambiar, o los mismos diputados cambiar cosas que vienen en la Constitución, que no es permitido de más. Hay que recordar, este, muchos critican también la no intervención de Andrés Manuel López Obrador en eso, dicen, él hizo un juramento cuando tomó posesión. Claro, respetar. Dijo, voy a respetar y hacer respetar la Constitución, ¿no? Aquí hay un tema, hay un tema que genera especulación y están generando incertidumbre en cuanto a la postura del Ejecutivo Federal, en cuanto a la posición del Congreso local de Baja California, respecto de la situación de que está sentándose un presente muy negativo, que podría generar elementos y precedentes para que a cualquier otro gobernante se le puede ocurrir ampliar su periodo de gobierno. No hablo de reelección, soy muy respetuoso, cualquier otro gobernante se le puede ocurrir ampliar el periodo de gobierno, toda vez que, o a mano alzada, o comprando la conciencia de algún grupo de políticos, puedan aprobar una ampliación del proceso de periodo de administración. Pero, ¿no son estas las consecuencias de una planadora? Sin lugar a dudas, pero yo creo que aquí, fíjate, quironía, el Congreso no era mayoritario de Morena, eran priistas y panistas. Imagínate el cabildeo entonces, ¿no? Es la última estaca que le faltaba a la cruz que carga el pueblo de México en materia democrática. Es lamentable. ¿Y qué es lo que tenemos que saber la ciudadanía y sobre todo la gente que se encuentra ahí en Baja California? El artículo 105 constitucional establece el recurso, que es la acción de inconstitucionalidad, para que pueda este acto, que a todas luces violenta el Pacto Federal y violenta nuestra Constitución, sea echado abajo. Pero, bueno, habrá que esperar que sea publicado primero, que corra el término para que podamos, ya sea desde la Comisión de los Derechos Humanos, obviamente el porcentaje que establece el Congreso de la Unión, o incluso el caso que pudiera proceder el Congreso de Baja California, pudiera retrotraer esta decisión, podría ser la última esperanza para generar un acto de congruencia legislativa. Porque estos diputados, me queda claro que perdieron toda congruencia y toda confianza. Pero estaremos hablando, por supuesto, de este tema, Julio. Habrá que darle seguimiento. Por supuesto que sí, nos vemos para acá el próximo jueves, Julio. Sin lugar a dudas. Muy buenas tardes, ¿dónde te podemos encontrar? Contrastando ideas o análisis jurídico. Muy bien, Julio Jiménez, gracias por acompañarnos. Muy amable Brenda. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado esta tarde en Noticias México. Ya nos vimos en la noche, nos escuchamos en punto de las 9 de la noche. Por supuesto, acompáñenos a través de Facebook, Twitter, Facebook Live y también nuestro canal de YouTube. Nos vemos por el 98.5 de su FM. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.